Los maestros rurales del país se declaran en emergencia por incremento salarial, además de la dotación de isumos de bioseguridad para unidades educativas rurales. El empleado de los maestros rurales del país que se desarrolló este fin de semana en Cochabamba dio plazo de 72 horas al gobierno nacional para entablar una mesa de diálogo sobre el incremento salarial. Anuncian que si no tienen ninguna respuesta por parte de las autoridades nacionales, el sector iniciará movilizaciones. El empleado extraordinario primero ha rechazado el incremento salarial que es un insulto a la clase trabajadora entendiendo para nosotros que el magisterio rural boliviano ha enfrentado en la gestión pasada a la dictadura con huelgas de hambre y marcha nacional y este es el pago que nos devuelve el gobierno una vez que están sentados allí en la silla presidencial. En todas sus bases, declarar en estado de emergencia y en pie de lucha y retomar las negociaciones con el Ministerio de Educación y el gobierno nacional en la próxima semana. De no ser atendidos, tomaremos acciones de hecho, como la huelga nacional, huelga de hambre. También estamos conminando al gobierno nacional, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación que a la brevedad posible puedan equipar todas las unidades educativas del país con todos los insumos de bioseguridad. Y de no ser atendidos, en el mismo sentido, tomaremos las acciones de hecho.